Jehová es la parte que me corresponde, ha dicho mi alma. Por eso mostraré una actitud de espera por él. Todos debemos estar dispuestos a esperar y ser pacientes. ¿Qué nos ayudará a hacerlo? Orar a Dios para que nos dé su Espíritu. Recordemos que para mostrar paciencia necesitamos tener Espíritu Santo. Así que debemos rogarle a Jehová que nos ayude a aguantar con paciencia. Recordemos también por qué Abraham, José y David pudieron esperar con paciencia a que Jehová cumpliera sus promesas. Fue porque tenían fe en Jehová y confiaban en su forma de actuar. No se centraron en ellos ni en lo que más les convenía. Pensar en las bendiciones que recibieron nos animará a ser pacientes. Aunque enfrentemos situaciones difíciles, debemos estar decididos a tener una actitud de espera. Claro, puede que a veces preguntemos, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Pero con el poder del Espíritu Santo, podemos decir como Jeremías, mostraré una actitud de espera por él. Lamentaciones 3.21 y 24 Lamentaciones 3.21 y 24